Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Detente a disfrutar de las cosas sencillas que muchas veces no valoras. Son prendas del amor que Dios tiene para ti. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el Libro de Hechos. Domingo 29 de Julio, titulado Perseguidor de la Iglesia Después de la muerte de Esteban, se levantó contra los creyentes de Jerusalén una persecución tan violenta que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Saulo asolaba a la iglesia entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. En cuanto a su celo, en esta cruel obra, él dijo ulteriormente, Yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Y muchas veces, castigándolos por toda la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. Por las palabras de Saulo, cuando eran matados, yo di mi voto, pude ver que Esteban no era el único que sufrió la muerte. Los Hechos de los Apóstoles, p. 85 El celo de Saulo lo indujo a dedicarse voluntariamente a perseguir a los creyentes. Logró que algunos santos fueran arrastrados ante los concilios, encarcelados o condenados a muerte sin ninguna evidencia de ofensa, salvo su fe en Jesús. De un carácter similar, aunque orientado en otra dirección, era el celo de Santiago y Juan, cuando querían que descendiera fuego del cielo y consumiera a los que habían despreciado y se habían burlado de su maestro. Saulo estaba por hacer un viaje a Damasco para atender negocios particulares, pero estaba decidido también a cumplir un doble propósito al buscar de paso a los creyentes en Cristo. Con este fin, consiguió cartas del sumo sacerdote para ser leídas en la sinagoga, mediante las cuales se lo autorizaba a prender a todos los que fueran sospechosos de creer en Jesús, para enviarlos por manos de mensajeros a Jerusalén, donde serían juzgados y castigados. Se puso en camino, lleno de la fortaleza y el vigor de la virilidad, e impulsado por el fuego de un celo equivocado. La historia de la redención, página 280 Tenemos evidencia en la palabra de Dios de la propensión de su pueblo a ser grandemente engañado. Hay muchos casos donde lo que puede parecer un celo sincero por el honor de Dios tiene su origen en haber dejado desprotegida el alma para que el enemigo tiente e impresione la mente con un sentido pervertido del verdadero estado de las cosas. Y podemos esperar que ocurran tales cosas en estos últimos días, porque Satanás está tan ocupado ahora como lo estaba en la congregación de Israel. En la naturaleza humana existe la tendencia a irse a los extremos, y de un extremo a otro totalmente opuestos. Muchos son fanáticos. Los consume un celo equivocado por la religión, pero el carácter es la verdadera prueba del discipulado. ¿Poseen ellos la mansedumbre de Cristo? ¿Poseen su humildad y su dulce benevolencia? ¿Está el templo del alma vacío de orgullo, arrogancia, egoísmo y censura? Si no lo está, entonces no saben ellos a qué clase de espíritu pertenecen. No se dan cuenta de que el verdadero cristianismo consiste en llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 285 Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!